Desde el Departamento de Desarrollo Económico creemos que las estrategias clave para atraer talento se resumen en cuatro ámbitos. Por un lado, el desarrollo del talento local. Por otro lado, la identificación de ese talento. Como decía, la atracción de talento internacional. Y muy importante también, la fidelización en las organizaciones para que las personas que trabajan en una empresa quieran seguir trabajando en ella con gusto, motivados y comprometidos con su propósito. Y de una manera transversal, entendemos que todo lo que tiene que ver con la acogida de ese talento también es un ámbito en el que tenemos que profundizar las actuaciones que estamos poniendo a cabo desde hace un tiempo. Para ello, estamos desarrollando una serie de palancas. Palancas que se están traduciendo en iniciativas específicas que, como digo, llevamos poniendo en marcha desde hace unos años y que seguiremos reforzando y potenciando en los próximos años. Es importante fomentar la vocación profesional ligada a la industria, ligada a los servicios tecnológicos. ¿Por qué? Porque, por un lado, la industria, como sabéis, como todos sabemos, en Euskadi representa el 25% de nuestro Producto Interior Bruto. Es más, un 40% se añadimos los servicios conexos a la industria. Con lo cual, es un ámbito... El mundo de la industria ofrece empleo de calidad, ofrece empleo de futuro y, por eso, desde aquí, como siempre, poner en valor y reivindicar la labor de todos aquellos que crean y que hacen industria. Y, en segundo lugar, acercando las formaciones técnicas a la juventud, todo lo que tiene que ver con las formaciones STEM y, en particular, todo lo relacionado con la formación profesional, un ámbito en el que Euskadi es líder a nivel europeo y a nivel internacional, donde creemos que hay muchas oportunidades para nuestra juventud y para su involucración y su incorporación a la industria. Vasco Open Industry presenta la madurez de un ecosistema de manufactura avanzada que trabaja por y para la competitividad de nuestro tejido productivo. A su vez, este evento nos permite acercarnos a Europa como un ecosistema de industria inteligente, donde todo profesional interesado en la ciencia, la tecnología, en la industria, en los servicios avanzados, puede desarrollar un proyecto profesional y de carrera interesante. Por todo ello, qué duda cabe que Vasco Open Industry es un evento muy importante, muy atractivo para poder tener talento de calidad en nuestro país.